Internet, dicen estos pobres que no saben vivir sin Internet. Juan Torres, ¿cómo estás? Mi querido René Franco, ¿cómo estás? Buen día. Tengo un equipo al que se le va el Internet y ya no sabe qué hacer, mano. Morimos. Entramos en pánico. Son otras generaciones. Nacieron con el Internet y no saben hacer radio sin Internet. ¿Los corro? Sí, son milenials. Sí, por favor, porque sí son milenials. Un momento, yo nunca dije que no se hace radio sin Internet. Espérame, jefe, espérame. No saben. Claro que sí. No saben, se quedan como idiotas ahí, como taras, como friseados se quedan. No es cierto. Estamos como en medio, ¿no? Estamos como en medio entre los milenials que solo resuelven a través de Internet, pero también entre las nuevas generaciones que tampoco, las otras generaciones, perdón, que tampoco saben como mucho o quieren meterse mucho a este rollo de Internet. Pues un poco sí. Y si los matamos a todos y nos quedamos tú y yo. Qué radical. Este, porque nos caiga una bomba atómica, entonces a todos, está cayón aquí. Oye, tú eres... Bien, tratando de preguntarte algo, bueno, primero demostrándole a estos niños que se puede vivir sin Internet y que hay mucha información sin Internet. Hay muchísimas obras que estás haciendo. ¿Me puedes explicar qué diablos estás pretendiendo? O sea, ¿cuál es tu idea de la vida o por qué? ¿Qué pasa? Pues mira, honestamente, hay dos posturas. La primera, que es una locura estar haciendo tantas cosas, pero algo que ha sido como importante de aprendizaje para mí es que ahorita en el Teatro Hidalgo, que es mi sede, que es mi casa, tengo la oportunidad, la energía, las ganas de querer y de poder hacer muchas cosas. Y por eso estoy desarrollando esto que se llama el Proyecto Hidalgo, junto con la Jaula de las Locas que está incorporada en el Teatro Manolo Pábregas. A ver, a ver. Así que vamos a estar de gira. A ver, ¿cómo se llama el proyecto? Proyecto Hidalgo le puse al Proyecto del Teatro Hidalgo porque estamos haciendo obras de martes a domingo. Espérame un segundito. No es algo fácil. Espérame un segundito. ¿Ya habías dicho que se llama Proyecto Hidalgo? Ya lo había dicho, sí. Ok. ¿Y ya había permeado así como Lanza Juan Torres Proyecto Hidalgo? Sí, hice una conferencia de prensa para lanzarlo como tal. Ok. Que tiene como tres etapas, por lo pronto, y en lo que es mi sede del Teatro Hidalgo. O sea, el próximo año viene un año muy complicado. Son elecciones y es el mundial. Cada vez que hay un mundial de fútbol, siempre, o sea, no sé, a los demás negocios cómo les va. Al teatro le va fatal, siempre que hay fútbol. Y con elecciones, pues, me da terror, obviamente. Pero, ahorita lo que dije, a ver, tienes un espacio que estás reviviendo, por así decirlo, para este tipo de espectáculos, que es el Teatro Hidalgo. Es una sede que puede, además, con su capacidad, con su infraestructura, con todo lo que hemos hecho de dos años a la fecha, pues, que puede hacer lo que estamos haciendo ahorita. De pronto nos encontramos con cuatro musicales que los cuatro tienen música en vivo. Vamos a empezar por Josefa, por una razón. Le acabo de hablar a José Dolores González, que lo tengo en la línea, que es el autor de Josefa. Hola, José Dolores. Hola, René, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí platicando con Juan Torres y demostrándole a unos millennials que se pueden hacer radios sin necesidad de internet. Que te corten la línea, a ver si seguimos haciendo radio igual. ¿A verdad? ¿Quieres? No, pues, no les cuelgues a los invitados. No tengo edad. No tengo edad. Bueno, el asunto, bueno, y además, lo que sí no podemos con la tecnología es esto. Me está llevando el corte. Me esperan, por favor, Juan Torres y José Dolores González. Vamos a empezar a hablar de Josefa y después de las otras obras. Regresamos a la taquilla con esto que se llama Proyecto Hidalgo. En el pasado, un señor que decía ser tu tío decía que pasaría tus deseos a la gerencia. Los tiempos han cambiado. Escríbenos al Twitter, arroba la guión bajo taquilla o a facebook.com diagonal la taquilla. Porque aquí la gerencia eres tú. Bueno, en la línea están José Dolores González, autor del musical Josefa. Y por el otro lado, Juan Torres, productor que tiene el Proyecto Hidalgo alrededor del Teatro Hidalgo. Josefa es la obra principal que está corriendo en ese teatro. ¿De jueves a domingo o viernes a domingo? Viernes a domingo. Viernes 8.30, sábado 6.00 y 8.30 y domingo a las 4.00 y a las 6.30. Don José Dolores, ¿es una obra terminada o todavía hay cambios que se le pueden hacer después de esta corrida comercial? Mira, mi querido René, decía por ahí un clásico que todas las obras se publican casi para no estarlas corrigiendo toda la vida. Porque, pues evidentemente, cuando uno se queda con la obra todavía sin publicar, uno va puliendo y puliendo todos los días. Yo escuché tu comentario y te agradezco muchísimo esa manera de referirte a Josefa hace unos días también ahí en el 1500 de la M. En el sentido de que había cosas que pudieran ayudar para perfeccionar la obra. Y fíjate que yo le comenté luego a mis amigos lo que habías dicho porque me sorprendió que, por ejemplo, tú hablaras de que la primera canción pudo haberse omitido y pudiera haber entrado la obra con la segunda canción que se llama... Se llamaron todo. Y fíjate que curioso, así comenzaba la obra. ¿Y quién la cambió? No, ¿sabes qué pasa? Que a la hora de hacer los arreglos, este... Ricardo Robledo agregó esa parte de Dios dime Dios en los arreglos porque la canción, como yo la había concedido, estaba, digamos que estaba hablada en la parte del comienzo de la canción antes de que entrara toda la parte rítmica y melódica de Se llevaron todo. Y entonces en los arreglos, Ricardo decidió hacerle este agregado de Dios dime Dios. Que bueno, me pareció muy singular que tú observaras eso y que tú pudieras haberlo comentado, ¿no? Bueno, mire, mire, don José Dolores, lo que pasa es que Juan Torres lo sabe y se lo puede comentar. Yo estoy muy entrenado, muy entrenado. Uy, ya me di cuenta, ¿eh? En comedia musical porque estoy muy entrenado y además también trabajo en ella. Pero bueno, la pregunta es, después de esta corrida y ahora la pregunta va para ti, Juan Torres. Sí, señor. ¿Josefa es un musical terminado o todavía en una siguiente corrida se puede hacer o se le pueden hacer cambios? Mira, yo creo que pasa algo muy chistoso y lo voy a poner ahorita que hablamos de los millennials y de las redes sociales. Mucha gente viene a ver la obra de teatro y de pronto tiene comentarios, por ejemplo, respecto a la dirección, respecto a cómo está concebido el proyecto, etc. Y va a ser siempre un universo muy grande como para darle gusto a todo el mundo. A mí lo que me pasa con Josefa y para responder a tu pregunta, creo que sí es algo terminado en cuanto, o sea, conforme se hacen las cosas en México. Si nos vamos a un tryout en Estados Unidos, que es cuando empiezan las obras a concebirse y a probarse fuera a lo mejor de esta capital mundial del teatro, que es Nueva York, y que de ahí dan el brinco a Broadway o a otras partes del mundo, pues tienen un proceso, pero estamos hablando de dos mundos diferentes. Yo creo que aquí, en el caso de Josefa, ha sido muy bien recibido. Cualquier producto se puede mejorar, por supuesto, pueden hacerse cambios. Me encantó ese día tu comentario de me encantó la obra, solamente esta parte no me gusta. De hecho, se las externé al director, a Edgar Cañas, que ahorita está al frente del proyecto. Y por supuesto, claro que se puede mejorar, pero lo importante de Josefa, creo, es que la gente se dé la oportunidad de conocerlo. Es un proyecto increíble, que a mí lo que me pasó, y por lo que le abrí las puertas del Teatro Hidalgo, es porque cuando fui a la lectura, me pasó algo, que todavía no sé descifrar. O sea, escucho a Josefa, estoy en Josefa, la obra me la sé de memoria, estoy viendo cada semana las funciones, y me hace reír, me hace llorar, y salgo cantando las canciones. Entonces, algo bueno tiene esta obra. De pronto, sale una obra musical parareando una canción. Pero en esta obra es como si estuvieras cantando todo el disco, pero con diferentes tracks, diferentes días y diferentes momentos. Yo creo que ha sido un esfuerzo gigantesco. Por supuesto, el trabajo de José Dolores, artísticamente, que entregó para Josefa, ha sido algo que se valora muchísimo, porque poca gente se arriesga a hacer productos que hablen de... Para empezar, de algo que tiene que ver con nuestra historia, de un hecho histórico sin ser una clase de historia. Y es un producto que se concibió en México con creativos mexicanos y que tiene una gran apuesta, pero sobre todo, mucho talento en el escenario. Entonces, pues, ojalá se siga pudiendo y ojalá los creativos y los que toman las decisiones, pues, te den la oportunidad de seguir escuchando cosas como las que tú haces. Que finalmente hay muchos expertos, hay mucha gente que se dedica a esto y que tiene otro punto de vista diferente al que tienen los creativos y que ayudará para que el proyecto siga creciendo como se lo merece. ¿Los derechos de la obra son tuyos, José Dolores? Sí, sí, la totalidad de los derechos. Bueno, tengo por ahí compartidos 10% de derecho de regalías a favor de Ricardo Robledo, que es el arreglista. Ya que estamos en el momento, trabajaremos sin internet y que estamos al aire y que estamos platicando entre los tres, voy a hacer pública esta conversación. Juan, yo tengo el interés de conocer a José Dolores y hoy Juan Carlos Alonso, que está trabajando contigo, Torres, estaba desechando con él. Yo encantado, encantado. Y quedamos en una fecha, porque a mí me dan ganas de meterme ahí, me dan ganas de meterme en medio, así como a un trisom no invitado, Juan. O sea, toco la puerta y entro con una botella de vino y digo, ¿puedo pasar, muchachas? O sea, ya me quiero meter ahí en medio, por una razón, pero por la siguiente razón, yo creo que el 65% de Josefa, el musical, apunta a tal vez el primer gran musical mexicano. Guau. Guau. Guau, próxima la gato, mi querido. Oye, qué referencia. Pero recuerda lo que dije, el 65%. O sea, creo, estoy convencido que trabajando un 35%, pero adentro, o sea, en el corazón mismo del origen de la obra, no afuera, no en maquillaje, no en remodelación, sino adentro, como en el corazón mismo, en la sustancia, puedes generar algo fuera de serie. O sea, y por ahí tengo otras ideas que quiero compartirle al maestro, porque además, la música, la pregunta es esta, la música y las letras, ¿de quién son? Todas las letras son mías. Ok, ¿y la música? Sí, y la música, el 70%, 75% también es mía. Ok, maestro, ¿tiene usted algunas de las figuras de teatro musical más brillantes que he visto en mucho tiempo en cualquier parte del mundo? Bueno, algunas de esas evoluciones musicales, el número donde Hidalgo muere, que no tengo que decir que Hidalgo muere, pues Hidalgo se muere, punto, fin. Este, la de Yo soy Josefa Ortiz, que es como el tercer número. El segundo número después de esta de Dime Dios. O sea, hay una brillanteza especial en la narrativa musical. Una brillanteza especial que hace lo que el musical necesita hacer, que es tocar el corazón con la claridad de seguir narrando la historia. Entonces, ahí en ese sentido, yo estoy muy sorprendido de Josefa el musical, pero muy sorprendido. Lo que creo es que no hay que abandonarlo como un trabajo terminado. Y sí creo que la gente tiene que ir a verlo porque, ah, Jimena Párez es un descubrimiento brutal. Sí, cómo no, un hallazgo extraordinario, sí. José Antonio López III está increíble, o sea, el crecimiento de ese señor es increíble. Y el resto del casting es fantástico. Entonces, yo sí sugiero mucho que este fin de semana vayan a ver Josefa el musical y ya platicaremos más. Pero bueno, maestro José Dolores, lo dejo porque quiero hablar de las otras obras rápidamente con el maestro Torres. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y respecto de ese 35% del que pudiéramos ajustar ahí en los términos de Josefa, pues estamos abiertos, ¿eh? Bueno. Lo hablaremos por ahí, este, al calor de un buen pequilita. No sé, ahora que nos juntemos. Sí. Y ahí saldrá la neurona creativa, ¿eh? Que además, pues, con tu experiencia, ya me imagino lo que puede salir. Yo le mando un abrazo, maestro, y de verdad muchas felicidades. De verdad no se pierdan, Josefa el musical, en este momento. Porque es una oportunidad de la gente de decir, yo lo vi, y luego lo vi, y luego lo vi crecer, y luego resultó ser esto. La verdad está increíble. Gracias, maestro. Mi querido René, le mando un abrazo, Totote, y ya estamos emplazados para encontrarnos, ¿eh? Ándale, un abrazo, un abrazo. Ándale, maestro. Hasta luego, adiós. Pero luego, Juan Torres, que está loco. Sí, un poco. Monta. Tienes You Ring Town, el musical. ¿Qué día tienes You Ring Town? Los martes a las ocho y media. Martes, ocho y media. No sé qué cosa tan padre es You Ring Town, y además haber tenido la experiencia de que el autor, ganador de dos premios Tony, viniera a México. No solamente a ver la función, sino asesorar el montaje, fue increíble. O sea, de hecho, esto nos está abriendo otras posibilidades fuera de México, y es padrísimo lo que está pasando. También con orquesta en vivo, 20 actores en escena, orquesta en vivo, estamos los martes. Y ¿sabes qué, René? A unos precios que de verdad, cuando la gente dice, el teatro es caro, me dan ganas de que, de que, de decirles, vayan al cine, cómprense su cubeta de palomitas y sus dos refrescos y iban a pagar más que lo que cuesta, por ejemplo, You Ring Town. Cuesta 350 pesos. O sea, es ridículo, pero para la cantidad de gente que hay allá atrás, por supuesto, no porque las cosas estén fáciles en el país. Y sencillamente, a veces, no sé por qué la gente le tiene miedo al teatro, le tiene miedo o tiene esta mala idea de que el teatro es caro, que el teatro es elitista. No, para nada. Con La Jaula de las Locas, la última semana viví la experiencia de una jovencita que fue por primera vez en la obra. Y fue la antepenúltima, porque regresó antes de terminar dos veces más. Y era su primera vez en el teatro. Entonces, quiero invitarlos a que vengan, vengan a ver, por ejemplo, You Ring Town, que es una obra fantástica, la premita es muy chistosa. Juan, voy al corte, Juan voy al corte, voy al corte y regreso en un momento aquí a la taquilla. Ok, Juan Torres, que está montando obras de martes a domingo en el Teatro Hidalgo. ¿Ya te viste cuenta, Juan Torres, que montando obra el martes en el Teatro Hidalgo, You Ring Town, por ejemplo, ¿es un día ideal para que la gente infiel vaya al teatro? Sí, por supuesto. ¿Has pensado? Sí. Sí, sobre todo se ve los jueves, sobre todo con la otra comedia que está, que digo, este es el día en que se den su escapada. ¿A poco no te doy razón? Sí, la verdad. ¿Los jueves qué tienes? Los jueves está, las mujeres son de Venus y los hombres ni mai. Ok. Ni madre, se dice. Pero bueno, es una comedia muy divertida y a la gente le gusta muchísimo el otro tipo de obra. Es la única, no musical. Es que ir al martes, en martes a ver un musical en México, pues te llevas al alquelite, no te llevas a la esposa, la esposa te lleva el fin de semana con la familia, ¿no? Perdón que lo diga yo así. Pues es lo que es. Está muy rico. Pero es así de, ay, vas a llegar tarde, sí, estoy en el trabajo, amor. No, estás en el teatro con tu otra vieja o con tu otro chavo. No hay dónde, no hay otro. O sea, y la otra es que los miércoles, además, este señor ya montó otro musical. Está Papi Piernas Largas, que es una joya. Es de mis obras favoritas. Cuando la vi en Off-Broadway, dije, qué cosa tan maravillosa. Y luego la transmitieron, porque ya ves que se ha dado la modalidad de que graban las obras y después la transmiten. Y tuvo una transmisión una semana antes del cierre de su temporada, porque los boletos estaban soldados. Ahí estaban agotados y tuvo muchísimo éxito. ¿Vos sabes qué belleza la música, la historia? La hizo, hace mucho la hizo Angélica María, que fue Papi Piernas Largas en el teatro lírico. Pero esta es una nueva versión, con nueva música, con dos personajes solamente, con tres músicos en vivo. El chilista es espectacular, de los mejores de México. Y bueno, pues estamos ahí los miércoles con Papi Piernas Largas. Y el fin de semana, Josefa. Y los sábados, pues estamos con el lápiz de Sebastián, que es una obra para toda la familia. Ya lleva dos años y 500 representaciones. Y pues ahorita hay energía, hay tiempo y hay ganas, mi querido René. ¿Cómo ves? ¿Estás loco? Sí, un poco. Pero hay que hacerlo. ¿Estás loco? Nadie monta los martes de Uring Town, los miércoles Papacito Piernas Largas, los viernes una comedia. Y de viernes a domingo un musical como Josefa. Nadie. Te digo algo, ayer en la madrugada, en mis madrugadas son mis tiempos libres, estaba viendo lo que se llama en Londres, un proyecto que se llama The Other Plains, el otro lugar. Y es un lugar, un espacio dedicado al teatro musical. Y entonces yo sigo soñando con que en México van a pasar esas cosas. Sigo soñando con que vamos a poder tener lo que en otros países suceden. Porque ni siquiera hay que voltear a ver a Londres o a Nueva York. Hay que ver, por ejemplo, lo que pasa en el teatro en Buenos Aires, lo que pasa en Madrid. Y siempre he dicho, cuando mucha gente dice que no hay teatro, no hay teatro, no hay público. Y una manera de generar público también es hacer proyectos y es apostar por eso. Que ahí, por ahí vendrá. ¿Estabas haciendo también el Spelling Bee o no? Sí, por supuesto. ¿Dónde? 100 funciones en el que alterna con el lápiz de Sebastián. De hecho, este sábado, por ejemplo, este sábado ahí funciona la una y media y cuesta 100 pesos. Además hay infantil teatro. Y luego, para cobrarle de amolar, estás montando la Jaula de las Locas en el Centro Teatral de Manolo Fábregas. Estamos en el Teatro Manolo Fábregas, que está a unas cuadras del Centro Teatral. Está en Serapio Rendón número 15. Está enfermo. Está espectacular cómo quedó remodelado. Es una belleza este teatro. Íbamos por tres semanas y voy a poder extender tres semanas más. De hecho, este fin terminaba porque la otra estamos de gira. Vamos a Tijuana el jueves y el viernes con la Jaula de las Locas. La siguiente estamos el viernes 11 en Guadalajara y el 15 y 16 en Puebla. Y alternaremos esas semanas con el Teatro Manolo Fábregas todavía tres semanas más. Vayan, ahí estamos. Ya cumplimos nuestro ciclo. Hicimos 500 funciones de 18 meses, la primera temporada. Y bueno, pues ya ahorita ya llevamos un rato. Ya, respira, no hables más. Estás maldito, mano. Estás maldito. Para que la gente venga y nos haga casi de verdad de fila a la gente. No nada más lo que estoy haciendo yo. Pero el teatro necesita que vaya el público, hoy más que nunca, con tantas cosas tan maravillosas que hay en cartelera y que tú lo sabes. Bueno, estás malito, mijo, pero está bien. Y el próximo año me voy de vacaciones. Todo bien, todo bien. Gracias, Juan Torres. Gracias a ti, René, por tu generosidad. Un fuerte abrazo a todos en cabina. Un abrazo. Saludos. Bye. Y así.